Muy bien, excelente Eso Laura Suave, suave Tomé la foto, tomaste la foto Sí, sí, él la toma Acá le clene el icono de la foto y ya Pero sí No, pero él estará más elevado para que alguien se haga debajo Dice que no se pueden hacer fotos ¿No? ¿Qué será? ¿Qué dice ahí? ¿Dice que no? No, no, no Eso Eso Le hice un giro ¿Qué le hiciste dos al tiempo? ¿Qué le hiciste dos al tiempo?